Con todo cariño, dedico este balse a mi querida madrecita. Loco por un amor, me alejé de tu lado, madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Música Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble visión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble visión. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y que tu honderida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y que tu honderida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble visión. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Yo sé que en este mundo hay una sola madre Yo sé que en este mundo hay una sola madre Yo sé que en este mundo hay una sola madre